A continuación nos presentamos el resumen vespertino de las notas más relevantes en el ámbito policial. Hola Ancho, con la finalidad de respuesta a delitos sexuales y tras varios días de realizar un trabajo de seguimiento y vigilancia, funcionarios de la Policía Nacional capturaron a un individuo por la presunta comisión del delito de violación especial en perjuicio de su hija. La acción policial se realizó mediante allanamiento de morada en cumplimiento al decreto PCM-26-2023 por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria en Aldea Jamasguire de Catacamas, Olancho. Santa Bárbara, mediante saturación policial, miembros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, asignados en este departamento, le dieron detención a un ciudadano sospechoso del delito de porte ilegal de arma de fuego. Los agentes policiales le dieron a conocer sus derechos como detenido y de lo que es sospechoso, de haber cometido el delito de porte ilegal de arma de fuego en perjuicio del orden público. Al momento de la acción policial se le decomisó un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. Trujillo, la Policía Nacional a través de la Unidad Metropolitana de Prevención número 19, reportó la captura de un ciudadano por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar en perjuicio de su cónyuge. De esta manera, funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones y la Unidad Metropolitana de Prevención número 19, se trasladaron inmediatamente al municipio de Santa Fe, donde mediante seguimiento y vigilancia le dieron captura al sujeto antes en mención. Este ha sido el resumen despertino de las noticias más relevantes en el ámbito policial. Desde la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, les informó la subinspectora auxiliar de policía, Sheila Orellana.